El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Como el Espíritu Santo Miguel, ¿qué tal estás? Saludos a ti Bienvenido kommeo de la presentación Hace tres días que me sorprendía. Son dos horitas de despachos. Lo primero que quiero decir hoy aquí en Salamanca es el apoyo y el compromiso incondicional de la Junta de Castilla y León para la celebración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Por varios motivos. En primer lugar, por el prestigio que tiene la Universidad de Salamanca, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Yo creo que encaja perfectamente esta conmemoración con la estrategia que vamos a seguir durante estos cuatro próximos años en la Consejería de Cultura y Turismo. En primer lugar, porque vamos a hacer una gran apuesta por la proyección exterior y la internacionalización de la cultura, el turismo y también el patrimonio cultural. Por lo tanto, qué mejor que apoyar una conmemoración de estas características cuando la Universidad de Salamanca es una de las instituciones con mayor proyección exterior de España y, por lo tanto, que nos abre las puertas de Iberoamérica, de Asia, de Europa y de Estados Unidos. Vamos a estar, por lo tanto, apoyando esta conmemoración durante los próximos años hasta el 2018, lógicamente. También porque es muy importante para la Junta de Castilla y León la importancia del español como industria cultural, como sector potente de nuestra economía y, por lo tanto, qué mejor que esta conmemoración para, desde luego, empezar a trabajar por esa alianza académica, institucional y empresarial para que Castilla y León y, por supuesto, Salamanca, porque será Salamanca quien lo lidere, se convierta en el destino principal mundial para el destino de los estudiantes de extranjero de español aquí en España y en Castilla y León, por supuesto, que sea convertirle en líder mundial. Y, por lo tanto, también en el punto 3 del orden del día de hoy se va a aprobar la estrategia para la celebración de este centenario y la Junta de Castilla y León va a respaldar esa estrategia. Sí que es cierto que nos hubiera gustado que hubiera ya determinadas aplicaciones presupuestarias y partidas presupuestarias concretas. Sabemos que no existen presupuestos generales del Estado porque ha habido una gran irresponsabilidad por parte del Gobierno de España al no tener en tiempo y cumpliendo un artículo de la Constitución unos presupuestos generales del Estado que nos impide conocer si va a haber una concreción a esos proyectos económicos.